Esta semana, dos relatoras de Naciones Unidas abogaron por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y preso político del régimen Ortega Murillo. A la vez expresaron su preocupación por la vida y salud del obispo, quien se encuentra en régimen de aislamiento y en condiciones que contravienen gravemente las reglas Nelson Mandela, que son fijadas por las Naciones Unidas sobre principios mínimos para el tratamiento digno de prisioneros. El pronunciamiento llega luego de que el pasado 18 de octubre la dictadura excarcelara y desterrara a 12 sacerdotes presos políticos que fueron recibidos en el Vaticano. Mi colega Elmer Rivas conversó con el padre Ricardo, uno de los 84 sacerdotes que han sido desterrados, expulsados y exiliados por la dictadura que se ha ensañado contra la Iglesia Católica en los últimos cinco años como parte de su escalada represiva contra todos los sectores de la sociedad nicaragüense. A finales del año pasado, las autoridades migratorias le impidieron ingresar a su país tras un viaje al exterior. Protegemos la identidad del entrevistado para evitar represalias de la dictadura contra su familia y cercanos que se hallan dentro del país. Veamos lo que dijo sobre su destierro de facto, la persecución religiosa contra la feligresía católica y el silencio de los líderes de la Iglesia. Padre, gracias por ofrecernos esta entrevista. ¿Por qué ha decidido hacerlo en anonimato? Por la misma situación que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Estamos bajo una dictadura y una dictadura que ya perdió la vergüenza. Es un cinismo palpable. Con tal de querer hacer lo que ellos quieren hacer, no les importa. Mira la situación que se está viviendo. Ni los mismos sandinistas están seguros. Entonces, si no te pueden agarrar a ti, agarrarse con tu familia. Ya, entonces te perjudica. Por eso es la razón por la cual prefiero hablar en anonimato. No se respeta absolutamente nada ni a nadie. Usted fue desterrado de facto. La dictadura le negó el regreso al país después de un viaje. ¿Le explicaron las razones? No le dieron ninguna explicación. Mandaron un cable a la línea cuando uno viaja y la línea es la que te avisa que no te puede sentar porque el cliente no te ha negado la entrada. Eso es todo. ¿Dónde es la característica de la dictadura? ¿Conoce a más sacerdotes a quienes le negaron el ingreso al país como usted? Sí, somos varios sacerdotes que nos han negado el ingreso a nuestra patria como también a los que muchos también hemos tenido que salir porque el acoso que se vive en Nicaragua pues es terrible. Otros pues los meten presos y ya ven los que los sacaron en el avión de febrero y los últimos 12 sacerdotes que mandaron a Roma. O sea, es una situación que estamos viviendo que es una paranoia que tiene esta señora. ¿Y qué evaluación tiene de esas medidas arbitrarias contra sus homólogos sacerdotes que fueron desterrados a Roma hace unas semanas? Le está violando todos los derechos. En primer lugar es mentirosa porque ella dijo que esto fue el fruto de un diálogo y no hubo tal diálogo ni con un jerarca de la iglesia interna de Nicaragua y él mencionó un jerarca grande de Nicaragua, ni con el Vaticano, de repente ella yo me imagino que por la presión internacional que hay están las sanciones que le han puesto por los Estados Unidos, Europa pues ella se vio obligada, se sintió presionada y optó para aparentar o poner una buena cara una buena disposición, sacó a estos 12 sacerdotes, los montó en un avión y los mandó a Roma y después llamó a Roma por el comunicado que sacó Roma se deducía que a ellos le notificaron que los sacerdotes iban para allí y que se lo recibía el Papa los cuales acudieron a los hijos que él lo iba a recibir si él es el padre de nosotros pues aquí en la tierra hay una fe. El obispo Rolando Álvarez continúa en prisión por negarse al destierro que simboliza el testimonio de Monseñor Álvarez para la iglesia. Nadie sabe si en verdad se niega no se lo hemos escuchado decir a él, no me voy porque no quiero, por esas razones lo único que vimos de Monseñor Rolando fue cuando hicieron aquel parapreto que llegó los hermanos a comer y ya pues le hicieron una entrevista y todo pues el cinismo se siente bien quien está bien en una cárcel y más siendo inocente el Monseñor sabiamente le dijo ¿cómo me ve? ¿me ve bien? Ah pues estoy bien ya, le regresó el cinismo de esta gente ahora, es a mirar, vamos a suponer que es cierto que él no se va es a mirar porque eso denota que Monseñor Rolando es un hombre, es un obispo es un pastor de verdad no deja las ovejas es un hombre que se maneja por principio es un hombre de comisión, de principio ya, como le dijo Cristo al soldado que le pegó una bofetada y ha hablado mal ¿por qué me pega? si le ha estado correctamente o sea, es un hombre que no le tiene miedo me explico, un hombre que vive de principio si yo soy nicaragüense ¿por qué me van a quitar mi nacionalidad? mi identidad lo que lo conocemos a Rolando el hombre ha sido de principio siempre enfrentó a la dictadura siempre denunció con firmeza demostrando la veracidad de su palabra yo fui hasta la oficina cuando le cerraron las emisoras de Matagal porque comenzaron a atacarlo o sea, él siempre se enfrentó con la verdad porque la verdad es que era libre y dice la palabra de Dios el régimen ha acusado a la iglesia de lavado de dinero pero no ha presentado ninguna prueba ¿cómo responde usted a esos señalamientos? esas acusaciones no tienen ningún asidero de verdad, de fundamento simplemente le dijeron algo yo quería lavarse las manos quería justificar por qué no cerraron la cuenta ¿por qué acerraron esto? ¿por qué anularon las escuelas católicas? la están anulando las escuelas católicas los colegas, las universidades ya, es simplemente ganas de quererte prestigiar pero ellos saben que en Nicaragua nadie les cree absolutamente nada por eso se convirtió ahora en un régimen en una dictadura como nadie cree en sus palabras tener que usar la fuerza el sometimiento a base de miedo y es lo que se está haciendo implementando el miedo el terror entonces hay un miedo interno que se disimula en Nicaragua pero hay un miedo ya del pueblo que ha impuesto en la dictadura el régimen ha prohibido los actos de fe y las celebraciones religiosas en las calles ¿por qué criminalizan la fe popular? la autoridad de la iglesia está sustentada en la persona de Cristo podrán suprimir procesión podrán que no todo lo que ellos quieran pero el pueblo está firme en su fe y cuando se puede reunirse el pueblo católico se reúne va a la iglesia y ahí vuelve la multitud ahí vuelve la multitud y todos ellos quieren intimidar porque también la iglesia siempre ha sido la voz de los que no tienen voz y han querido meter miedo a los pocos sacerdotes que van quedando pues ya le han querido intimidar a tener miedo y todo pues todos nosotros yo fui acosado fuertemente me fui acosado me visitaban y todo aquí hay hay ya me esperaba porque no me dejaran entrar o ya me esperaba que me metieran preso porque fui amenazado por la misma policía me mandaban mensajes que si no me callaban me iban a cambiar ¿a dónde me iban a cambiar? pues de la iglesia en la cárcel Padre ¿y qué impacto está teniendo en la iglesia y en sus labores pastorales el encarcelamiento destierro de sacerdotes y toda esta persecución religiosa? yo digo que la iglesia está viviendo ahorita un momento de purificación es un momento en que tenemos que demostrar verdaderamente lo que somos y hasta dónde somos capaces de verdaderamente seguir a Cristo ya el testimonio por ejemplo de Monseñor Orlando es admirable no es admirable realmente el testimonio pero en él se cumple las palabras de Jesucristo yo soy el buen pastor defiendo a mis ovejas no le doy la espalda a mis ovejas yo doy la vida por mis ovejas Monseñor está arriesgando su vida la está arriesgando y por el pueblo de Nicaragua metiendo a todos no solamente a los católicos por el pueblo de Nicaragua para nosotros los católicos es un gran testimonio es un gran testimonio porque lo está demostrando no con palabras sino con hechos y la presencia de Monseñor Orlando en Nicaragua esa es una piedrita en el zapato de la Chayo y de Daniel el silencio de Monseñor Orlando a como lo tiene el silencio habla mucho dice mucho y el pueblo identifica que verdaderamente ese es un buen pastor ¿y qué impacto tiene en la feligresía? ¿cuál es el sentir de la población de los feligreses que visitan las diferentes parroquias en el interior del país? la gente pues siempre está en contacto con nosotros de una y de otra manera con mucha prudencia porque la persecución es terrible me explico el que la Chayo ha querido erradicar esa comunión del pueblo con la iglesia por eso que está fomentando la iglesia evangénica me explico ya y tristemente ellos se aprovechan pues en vez de unirse al dolor del pueblo y la gente está identificando verdaderamente que la iglesia está con el pueblo Padre a pesar de la represión y esta escalada represiva la conferencia episcopal guarda silencio ¿a qué lo atribuye? ese silencio de de nuestros obispos de la conferencia episcopal pues muchos estamos decepcionados a mí me parte el alma pero estamos decepcionados francamente pues es claro no sé si es que están siendo amenazados no lo sé no sé si es que están comprados vendieron no lo sé no sé si es que están guardando salvando su como decimos popularmente su pellejo y ahí por eso no dicen nada no lo sé pero el pueblo se siente abandonado por los obispos por la conferencia episcopal ya la historia se encargará ¿por qué motivo? ya no lo sé pero si nosotros hemos tenido por ejemplo la conferencia episcopal en los años 80 hay que ver pues se mantuvo firme y cosa que hacía el régimen de la dictadura en los años 80 cuando impulsaron a Monseñor Vega con otros sacerdotes que lo montaron en la dictadura no recuerdo no recuerdo si lo montaron a Honduras o a Costa Rica al día siguiente empezaba la conferencia que compartieron sus comunicados firmes y también fueron amenazados queriéndolo desprestigiar pero la conferencia se mantuvo firme se mantuvo firme y siempre denunció los abusos de la dictadura siempre la denunció si por ese silencio se ha detenido la persecución no se ha detenido no se ha detenido aún con el silencio de los obispos entonces uno dice este puede ser prudencial no al final de cuentas para mí termina siendo hasta cómplice con el perdón y el respeto que se merece nuestros obispos eran nuestras conferencias pero ha sido en lo personal decepcionante y este pensamiento que yo tengo lo tenemos muchos sacerdotes no puede pasar cualquier cosa cualquier sacerdote y la conferencia el obispo no se pronuncia nos sentimos como ovejas sin pastores ¿qué hacen los sacerdotes como usted? que los han desterrado de su propio país ¿a qué se enfrentan en el exilio? gracias a Dios como la iglesia es una sola iglesia la iglesia nos ha acogido y nos han amparado pues nos han apoyado obviamente claro como siempre me pido que la adaptación tu estado psicológico lleva un estado horrible pues adaptarte y todo pero hemos tenido el apoyo de la iglesia pues así en Costa Rica y todo muchos padres ya están trabajando en parroquia otros los están ubicando le están ayudando a regalar los papeles somos una sola iglesia pues y los católicos Nicaragua Nicaragua está ahí en toda parte pues y donde hemos llegado los hijas nos llaman nos apoyan nos dan ánimo pues ella pues el cariño pues el cariño porque es horrible estar desde tierra es horrible nosotros los hijas que somos bien pegados en nuestra costura viene la gritería eso nos golpea la semana santa en nuestra forma nuestra Dios sin gracia en nuestra forma de manifestar la fe pues es duro pero ahí vamos adelante con la gracia de Dios ¿Qué le diría a los sacerdotes que permanecen en Nicaragua a los feligreses que viven bajo estado policial? Que sean fieles al Señor que recuerden los sacerdotes que somos pastores y que las ovejas se tienen que sentir acompañadas por su pastor que no las abandonemos a las ovejas que no las abandonemos ellos sientan que verdaderamente su pastor su sacerdote está con ellos sufriendo con ellos ya solidarizándose con ellos porque el pueblo está sufriendo no hay peor cosa que sentirte que tus derechos inalienables de la vida todos tus derechos están siendo manipulados violados y arrebatados es lo que dice el padre Ricardo en confidencial esta noche y esta semana invitamos a otros sacerdotes obispos trabajadores estatales militantes del frente sandinista y ciudadanía a romper el cerco de la censura que el régimen Ortega Murillo quiere imponer en Nicaragua garantizamos canales seguros y la protección de su identidad para evitar represalias y que puedan ofrecer sus testimonios sobre la crisis la represión casos de corrupción y las tensiones dentro del régimen gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad